¡Viene! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! Pero haber sabido que había tanto cariño acá, ¿por qué no me vine antes? La gente me putea en la calle. ¡Marica, bien, boluda! ¡Aza! Me sentí que viniera acá. Por suerte, un viaje tranquilo, ¿no? ¿Vos sabés que la primera vez que me... Porque yo, todo lo que sea viajar a mí me gusta, lo que sea, viajar en monopapá, todo me gusta, pero es la primera vez que venía como en Dubái estaba. En Dubái hoy. Había mucho movimiento de si uno vino sin desayunar, porque el ayuno intermitente, viste, hay que hacerlo. Y bueno, ¿pero qué? Pero si no... Y después llegué acá y esta hermosa cocinera que tienen ustedes, que no es cocinera, son las manos de la abuela, la abuela joven, me repuso. Me repuso y ahora estoy espléndida. Cinco, represento. Sí, sí, obvio. Nada que tengo. Anita, contanos, ¿histeriotipos? ¿Histeriotipos hombres de los cuales las mujeres deberíamos escapar? Mirá, yo esta obra la tenía hace muchos años, es una obra de Claudia Morales, y uno dijo, bueno, ya está, esta obra ya está. No, chicos, cada vez que la vuelvo a hacer, porque todo lo que uno piensa que terminó, en las cuestiones del amor y de la pareja, no terminaron nunca, siguen para adelante. O sea, el público se renueva, y las parejas también. Y las mujeres también y los hombres también. ¿Ustedes están todas casadas acá? Yo sí, pero... Casadas no. Juntadas, colocadas. Bueno, colocadas no es poca. Colocarla en esta época es un montón. Que la coloquen, también no quiero ser soes, porque es muy temprano. Pero, este... Entonces, en esto un poco hablamos de los hombres de los cuales deberíamos huir. Es como una lista como para... Está bonito que me lo hubieran dicho antes, ¿entendés? Si alguien me lo hubiera... Yo hubiera ocurrido antes. Bueno, yo todas hablamos en el diario del lunes. Claro. Yo yo hubiera dicho, mirá que a vos te va a tocar uno que es un vago, te va a tocar uno que es Peter Pan, que está todo el día con la Playstation, que te va a tocar otro que no... Nadie te hubiera... O sea, hubiéramos sido... Nuestras caras serían otras. ¡Las manos estamos! ¿Y cómo armaste la lista? No, la lista la armó Claudia, porque cosas que le pasaron y cosas que le contaron, y después te pasa todo. Un poquito acá, un poquito acá. Siempre se puede estar un poquito peor. Eso es lindo que lo sepamos todos. Siempre se puede estar un poquito peor. O sea, que lo poco que hay, hay que hacer como las perras, mearle y dejarlo al lado. Esto es mío. Anoten, chica, porque son tips, que van a venir bien. Porque uno piensa, piensa, critica. Usted, usted, ¿no? ¿Qué más? No hay que criticar lo que tiene al lado. Y con esta obra que ya la venís presentando hace un tiempo, ¿cómo ves la reacción del público? Las mujeres, los hombres... Mujeres queremos hablar de lo que nos pasa. Esto es así. Vas a una reunión de amigas y hablas de los pibes, de tu marido, todos los tipos hablan de otra cosa, del auto, las cubiertas, cuánto sale esto, el dólar, el euro, las pasancias, lo que sea, no importa. Nosotras hablamos de nosotras, de las cosas que nos pasan, de cómo estamos, de cómo nos sentimos. Y a mí me parece que está bueno eso. Y en un espacio del teatro, cuando hablas de temas que nos pasan, se hace como una fística, ¿me entendés? Y entonces empieza, a mí me pasó, claro. Es como una comunión. Es como una comunión. Y además, si lo tratás con humor, es sanador. Claro. Nosotras... Pues si te reís de tóxico, es mucho mejor que si te vas a llorar. Claro, porque además, viste, también dicen que una es tóxica. ¿Qué es tóxico? Llamar dos veces después de que juleaste y que nunca más te atendió el teléfono es tóxica. Dale. Esa es toxicidad. Digamos la verdad. ¿Qué es tóxico? Hay muy poco compromiso emocional. Hay muy poca responsabilidad emocional. Es verdad eso. Pero tampoco están obligados porque nadie les enseñó. Nadie les enseñó. No hay un manual. Yo sé que mi hijo ahora va a ser responsable. Espíritu. Va a ser más responsable porque yo le enseñé... Respondéle a la chilina. No le claves. ¿Eh? Respondéle a la chilina. No le agosté esa pendeja. Pendeja, pará de joder. ¿Cuál es el estereotipo más popular que ves más en la calle? El histeric man. El histeric man es como... Es una especie de superhéroe que está por la calle ahí acechando. Porque encima los histericos están buenos y saben que están buenos. ¿A qué edad están histericos? Entre los 20 y el rigor mortis son histericos. Están ahí a punto caramelo, acechando y cuando estás a punto de comértelo el tipo desaparece. Dice que sí, pero no, no, pero sí un poco, pero no tanto. Vemos qué onda. Van a comer y nunca concretan. Después pasan todos juntos un fin de semana dándole bomba y después no te contestan ninguno de los mil mensajes que le dejaste hasta el otro fin de semana. ¿Me entendés? Porque lo que le escribís por Instagram, por Facebook, por Twitter, por Mercado Libre. Por todo el lado el tipo no aparece. ¿Me entendés? Es confuso, es contradictorio y te quiere y te ignora en las mismas proporciones. Qué tremendo. No se puede con un histérico. Nada puede con ni los villanos, ni la cristonita, ni el vudú porque mirá que una pinchada foto. Yo tengo tan mala suerte que pincho una foto y le curo la artrosa. ¿Qué pasa en estos monólogos con el hombre que te va a ver? A mí me pasan varias cosas. Yo tengo una ventaja, vengo robando pero ya no me queda mucho margen porque yo hacía Mar de Fondo, un programa donde hace muchos años vos no habías nacido. Ustedes eran obvio que eran muchísimos. No veíamos tanto. Bueno, pero yo, entonces los tipos me querían, me quieren. Entonces los que vienen a verme ahora, claro, y algunos que ya no saben quién soy, no tengo tantos. Que lo llevo a la novia, ponele. Pero va a la novia, te quiero que se ríen porque también yo hago una cosita linda que meto muchas cosas de pareja. Porque también hablo de nosotros, o sea, hablo de los hombres pero hablo de nosotras. Las cosas que somos nosotros, viste que nosotras tenemos, para todo tenemos somos vulga. Tenemos quilombos, tenemos quilombos. Roberto, este vestido me queda muy escotado y vos tenés pelos en el pecho y sí. No, bueno, sí, te queda muy escotado. Es como que nosotras tenemos como una cosa todo el tiempo de cierta inseguridad, viste, necesitamos que el tipo nos reafirme todo el tiempo. Sí, sí, sí. ¿No? Porque por más que seamos seguras, resueltas, vamos a laburar y todo, que cada vez hacemos más y todo, tenemos un lado donde necesitamos que el otro nos avale. ¿No? Creo que tiene que ver con eso. Pero es linda la obra porque habla de nosotras, habla del amor y esto que no termina nunca que es ese vínculo hombre-mujer que siempre nos resulta un enigma, viste, porque lo seguimos intentando porque yo no sería torta y estaría en mi casa echada que chumaba un chumbo huevo. ¿Y cuánto modificaban más en los vínculos, las redes y todo este nuevo que el Tinder, que el coso? Y aparte de la tiranía de nosotras tener que mostrarnos espectaculares, viste, y perfectas y todo y vos sabés que eso es imposible. O sea, digamos, la carrera contra la vejez está perdida y está bueno asumir si vos no te querés dejar las canas, si vos no querés que se te vean todas las arrugas, hay miles de cosas que podés hacer para que eso no suceda. Pero, digamos, es imposible salir a competir en un mercado, digamos, de la belleza. Digamos, hay que empezar a aceptarse con lo que uno... mirá esto. Yo tengo un hijo, así todo con esta cara. No, pero las mujeres tenemos más exigencia. Como vos sos la belleza exótica. Claro. Tremendo. Bueno, tenemos ahí... Tenemos un juego. Dale, quiero jugar. Ahí está. Bueno, tenemos varias fotos para compartir contigo. Los espero el 5 de mayo en el Teatro Estela. Estela. Estela de Italia. Las entradas... Red Ticket. Por Red Ticket, exactamente. Y también vamos a estar prontito en el... Todo el Inter... Ah, qué bueno. Para no se lo pueden perder, se van a descostillar de risa. Se van a matar de risa. Vengan con el marido, vengan con las amigas, vengan en grupo, vengan a celebrarnos a nosotras todas las cosas divertidas que nos pasan. No vamos a llorar un pedazo de hace quilombo, no, vamos a llorar, lágrimas no basta. Un poquito en calma. Bien, bueno, vamos a ver entonces cómo encajan en los estereotipos. A ver. Ah, como lo amo, pero para mí se levanta a las 3 de la tarde este tipo. Está todo trabado, así tiene las pesas al lado de la cama, los puchos al lado de la cama, tiene la comida al lado de la cama, está todo sucio. Te llaman y te dicen, oh, estoy re cansado, pero Roberto, estoy desde las 6 trabajando en telemarketer, ¿estás cansado de qué vos? A mí me da la sensación de que le agarra la guitarra, todo te lo dice cantando, donde la parte es medio como medio, lo amo igual, lo banco, esos anteojos de una persona que no duerme nunca. Tiene el horario cambiado a la mañana, a la tarde, a la noche cuando ese anteojo va. Está bueno, está más bueno que comer el pollo con la malo. Le doy hasta que dejen, te juro, hasta que dejen de dar el chavo. Pero para mí este muchacho es medio vago. Se levanta tarde y todo te lo dice cantando. Lo amo igual, le mandamos un saludo. El siguiente, mira, el siguiente, a ver. Brad Pitt. Y viste, se sale con toda flaca. ¿Qué le pasa a este chavo? Claro, está más bueno, este sí, este sí que es el candidato perfecto. Es tan perfecto que lo dejaría como parado en un lugar y no lo toco. Una mesa de luz. Me da miedo que se rompa. Te amagas. No estoy nervioso. Con este te da miedo, ponerte en culo, tener mal aliento. Con este te da como cosir a la cara. Aparte, tuvo minas muy flacas igual. Viste que generalmente los tipos que están muy buenos tienen minas muy flacas al lado. Mirá. Mirálo a Beckham con Victoria. Mirálo a Brad con Angelina. ¿No? Es como una cosa de... Como que no te... No sé, le gusta agarrar un poco. Tenemos el actor de las 50 sombras de Grey. Bueno, esa foto no lo ayuda. Ustedes tampoco lo quieren mucho. Pero es más guapo. Bueno, nosotros hablamos del 50... ¿A vos que te gusta medio la cosa medio... Oscura. Oscura, oscura dijo. Mística, dijiste... Medio... Es el típico tipo... Él tiene como ese lado medio como que te tiene... Maneja un camión y tiene un galpón y deja el camión y te ata, ¿viste? Y te tira... Y te tira mermelada, cosas calientes y te hace oler cosas. Claro, vos decís... Y vos decís... Te hace chupar cosas. Y decís... Toda vendada. ¿Y esto qué es? Y vos decís... Tuve COVID, así que todavía no reconozco los gustos. Pero eso me parece que es mermelada, no, es puré, bueno. Y te tira y te... Me parece la sensación como que le gusta el juego más de atar. Claro. Más de atar. El látigo. A ver si... Te hace gastar mucha plata en ropa de esas que te dan alergia. ¿No te parece que mejor me puedo comprar algo de algodón, Roberto? No, a mí me gusta el lurex, el cuero, pero soy alérgica, no importa. Me estás todo el día relajándote porque él quería de cuero. A ver si conocés a este personaje. ¡Eh! Es difícil hablar de esto. Pero voy a decir algo. Para mí este hombre, imaginate que es un tipo que además de ser muy exitoso, es un tipo muy poderoso. Entonces se le debe acercar... Yo tengo la sensación de que en algún momento... Bueno, esta ahora está en pareja con Milet. No veo nada, pero creo que está con Milet. Hasta donde sabemos, sí. Bueno, sí, está con Milet. Pero yo supongo que... A mí me gusta esa pareja, ella me encanta. A mí me da la sensación de que él en algún momento va a salir con una señora muy vieja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por? No sé. No sé, me da la sensación que un día... ¿Qué sabe? A mí me da la sensación de que este te agarra contra la heladera un día que vino mal por algo y te da. Te da. Te dice, así, así, así que vos estás... ¿Estás cansada? ¿Estás nerviosa? Vení. ¡Pam! Y te da. ¿Y cómo es Tinelli? Y vos no decís, no, 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 Marcelo, no, no. Porque si no, después te juntás contra mí, vos sabés quién casi me empoma contra la heladera a Tinelli y le dije que no. Te van a decir, es raro. Entonces vos decís, vení, vení, y vos decís, dale, dale, dale. Pero no lo quiero más que puedo, no trabajo más. El siguiente, el siguiente. Salgamos de este momento, mirá. Este es nuestro. A Maxi lo... Ay, lo adoro. Nunca sé cuál de Maxi es en este momento. Claro. Si el del pelo o el pelado. No, esa es la foto anterior. Ahora es esta. Ahora no, ahora tiene pelado. Pero, ahora está así. Póngale foto. Ahora tiene melena. Qué maldata en la producción, te digo. Todo lo que invirtió le ponen esta foto. Me da buenazo, me da un tipo buenazo. Me da un tipo, me da un tipo que junta, ay, no quiero decir porque lo amo. El cuponero. Junta cupones y te les cuento. Para comprar un día más barato. Obvio. ¿No vas tu mango? Ah, bueno, lo dicen acá, yo no lo conozco, me cae fantástico. Lo vienen bailando muy poquito. Pero, digo, tiene pinta de que cuponea, de que recorta del diario esa semana y cuatro corchones por seis. Hay seis latas de atumba al precio de una. Hay 16... y llama y dice, chicos, en el grupo de WhatsApp pone, hoy hay promoción de papel higiénico. Te canean el super. Hacen bolsas. Claro, y te llevan, lo que pasa es que cuando te llevan de salida a la segunda salida, vos decís, no, mirá, Maxi, yo... wonder whooper. ¿Pero a mí qué carajo me importa, Maxi? Tengo la cuota de todos los impuestos al día, pago un departamento acomodado acá en el centro, tengo el auto nuevo que me compré y no tengo derecho a la segunda salida con un chabón a comprar una doble chair con bacon, carajo. Y acá tenemos dos compañeros más. A ver el místico, a ver el místico. Para mí el místico, yo te digo, es el 50 sombras, que te ata, todo viene, viene bien tranquilo, en un momento te ató y te tira cositas calientes y todo, pero en un momento te vendó y va, te lo hace todo en un camión, en un galpón, en un galpón con el galpón y va a buscar la caja de herramientas al escaneo y decís, acá pierdo los únicos dos molares que me quedan. Pero se arranca con la pinza. Era una situación como que es así. Y aparecen más, ¿no? Y aparecen, no, no, vos sos, porque vos te la bancás. Aparece Wally, 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 Wally. ¿Y Coco? Coco juega a la play. ¿Sí? ¿No jugás a la play, Coco? Coco es mi guananón. Una época. En una época estaba ahí. ¿Jugás a la play? En una época. Para mí es el típico tipo que le cae... Ay, 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 bueno. ¿Vos tenés chicos? Sí. Bueno, usted tiene un chico adolescente, ponele, y el pibe se va a dar y dice, papá, sigues jugando vos, porque en la partida que tengo en la play, porque yo tengo que ir al baño y esto empieza a putearse con los pendejos adolescentes de la primera edad. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿A vos qué te pasa? Mi hijo se puede dar la... Deja el coche. ¡Pendejo de mierda! No quiero jugar más. Es como que... Se calienta el... Porque como es, tiene una energía muy juvenil. Me da la sensación que para par con adolescentes. Tiene 35 dioscos. Ah, pensé que es 35 años. No, 37. Déjalo ahí. Me da la sensación de que es muy vital y vas al gimnasio vos, ¿no? Vos querés estar bien. Sí. Tal. Ay, ¿por qué podés hacer ese tono? Esa voz. ¿Por qué? Ven y por las paredes. Y sé que estoy empoderada. Es el típico tipo que se baja del auto y se pone perfume. Para ti, ¿de combinado? Míralo. Desde las pulseras, los chocos. Todo, 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 todo. Y debe ser muy esteta porque estético, ¿no? Porque ahí tenés que estar toda, toda. No te puede quedar un canuto en ningún lado. Perdóname, déjame. ¿Dónde estás? Encima, que una a esta edad no ve. Entonces vos haces así. Si no pincha, no está. Viste que desde los 30 años las mujeres tenemos un canuto. Yo no sé cómo hace esto. ¿Viste que los hombres con los años van perdiendo pelo en la cabeza pero les crecen el culo, en la nariz, en las orejas? Es raro, ¿viste? Nosotras andamos perseguidas por un cual. Esto ya andamos con las rastas que les salen de las orejas y no importa nada. Qué tremendo. Anita, qué divertido. Muchísimas gracias. Repetimos. Los espero. Domingo 5 de mayo allí en el Teatro Estela Italia las entradas a la venta por Rettike. Sí, señor. Gracias por el interés. Gracias, otro plazo. Gracias, Anita. Vamos a la pausa. Dale, pausa.